Hoy, desde el plató número 4 de esta nueva casa, que deseamos sea la suya, iniciamos un nuevo programa, La Ruleta de la Fortuna. La Ruleta es un clásico de esta casa. El concurso que más años ha durado, seguidos en estos 25 años de Antena 3. Ser parte de esta historia, para mí, claro, es un orgullo. Fíjate lo que son las cosas, fue el concurso con el que se iniciaron las emisiones. Duro con la ruleta, que tiene que dar una vuelta completa. Si ahora me dices una consonante que aparece en nuestro panel, yo multiplico por esas 100.000 pesetas y ya tienes 110.000. El panel es lo importante en el programa de La Ruleta. Que se vea en casa y que se vea bien. T de Teruel, ayuda. Los paneles eran tecnología digital. Habían cuatro señores con destornilladores, cambiando y poniendo las letras. Gran pista, gran pista. Adelante, Rafael. Baira, bueno, es una extraordinaria comunicadora. Hizo, además, un momento muy complicado en la televisión donde era muy difícil ver a una mujer presentando concursos, ¿no? Participar en nuestro programa es muy fácil. Tienen todo el fin de semana por delante para acercarse a un estanco, conseguir una tarjeta como esta, rellenar todos los datos y enviarla aquí a Antena 3 Televisión. Me gustaba mucho cómo empatizaba con el concursante, pero al mismo tiempo la complicidad que tenía con el espectador. Nunca sabías de qué bando estaba. Yo el tenis es que me encanta y lo practico de mal, se me da fatal. Bueno, yo a lo mejor soy peor que tú. No, no, no. No, no, no. No, no.